Hola, ¿cómo están? Gusto saludarles. Les habla el alcalde Claudio de Segovia. Quería compartir con ustedes algunas cosas que estamos haciendo. Estamos iniciando un bonito proceso de mejoramiento de la imagen de la ciudad. Y en eso queríamos compartir con ustedes que estamos poniendo jardineras en algunos lugares, envejeciendo la avenida de la compañía. Vamos a hacer un gran bandejón central con palmeras que van a estar bajo tierra ahí. Estamos muy contentos porque la ciudad a cada instante, en cada lugar, va poniendo una nueva carita. Vaya a ver, lo invito a que conozca la entrada de Granero. Y en eso hemos hecho un gran esfuerzo. Quiero felicitar a los trabajadores municipales que han puesto una nueva carita en la ciudad, una gran bandera engalana y el acceso principal de nuestro querido pueblo Granero. Y, bueno, estamos muy contentos. Queremos contar con la colaboración de ustedes para que la ciudad mantenga ese estatus de limpieza y de belleza que le hemos puesto. Hay lugares muy bonitos que estamos mejorando en Avenida de la Compañía con Salvador Gutiérrez. Que estamos demostrando que se pueden hacer nuevas obras de envejecimiento en la ciudad. Estamos muy contentos porque hay hitos que vamos a ir mejorando en cada sector, en cada lugar. Y esto lo hacemos también en algunos barrios, en las poblaciones y en toda la ciudad. La ciudad tiene que ponerse de pie, la ciudad tiene derecho a verse más bonita cada día. Vamos a poner jardineras, faroles, vamos a poner nuevos maceteros para que la ciudad se vaya viendo colorida, con entusiasmo, con mucha alegría. Así que nos queremos invitar a que nos acompañen en este proceso, nos vaya opinando a través de esta filmación, cuáles son sus puntos de vista, tus sugerencias, qué áreas tuvo, es muy importante tu punto de vista, tu opinión. Queremos contarles que además, que uno de los aspectos centrales de nuestro trabajo se ha centrado en gestionar pavimentaciones para la ciudad. Y hemos logrado gestionar la implementación de la más amplia cobertura de pavimentos en la comuna de Granero. Estaba pendiente, va a quedar pendiente para el próximo año la pavimentación del sector Las Mercedes, pero ya logramos el compromiso del Ministerio de Obras Públicas a través de Vialidad de poder pavimentar este sector. Estamos pavimentando actualmente el Paraero 24, que es muy, muy importante, que va a significar una inversión de más de 60 millones de pesos. El Paraero 24, una demanda muy anhelada por la gente que hoy día se va a resolver y que gracias a la gestión que realizamos, estamos pavimentando. Estamos pavimentando también el sector Santa Julia. En Santa Julia hace mucho tiempo que faltaba una pavimentación en un sector donde está allá arriba, acá hacia los pies del cerro, ubicada la población más importante del lugar. Y vamos a pavimentar, estamos llegando con el pavimento desde el sector La Vallica hasta el sector Santa Julia arriba, que es un sector muy hermoso de nuestra ciudad. También estamos pavimentando el sector Los Romeros, un sector donde transita mucha gente. Usted va a poder viajar, disfrutar del aire libre, el acceso es muy hermoso y el sector Los Romeros se va a pavimentar por completo desde el ingreso del H10, del Camino Real, hasta un poco más allá de la última casa que está allá al fondo. Estamos muy contentos. Esto son obras de inversión que implican más de 300 millones de pesos. Estamos realmente muy motivados. Junto con ello podemos decir que nos alegra haber conseguido la pavimentación o el recarpeteo completo de lo que es el Camino Real, la H10, que cuando llegamos al municipio estaba lleno, lleno de hoyos, era prácticamente intransilable. Y hoy día tenemos nueva carpeta asfáltica para permitirnos tener un camino en condiciones por más de 10 años. Pintura, ojos de gato y alta infraestructura adecuada para que la ruta se transforme en una ruta altamente transitable y mejores condiciones. Además, en paralelo, nos conseguimos los recursos necesarios para hacer el primer estudio de lo que va a significar la segunda vía por la ruta H10. Este estudio tiene un costo de más de 200 millones de pesos y va a permitir acercarnos a la ciudad de Arrancagua, al hospital y a los servicios que ellos nos ofrecen. Estamos muy contentos. Les damos las gracias. Llevamos más de 500 días de trabajo en que hemos dado todo lo que podemos para que Granero sea cada día mejor. Y queremos seguir contando con ustedes. Les damos un gran abrazo. Muchas gracias y que Granero siga siendo una nueva ciudad. Gracias.